Hace 40 años que se estrenó el primer blockbuster del verano de la mano de Steven Spielberg. Una tradición que ha ganado fuerza con los años y que hoy cierra un ciclo con el estreno de Infierno Azul. La nueva cinta de Jaume Collette Serra muestra los dientes sin pudor haciendo honor a sus raíces de género. Blake Lively es Nancy, una joven que practica surf en una apartada playa solitaria sin darse cuenta de que se encuentra en la zona de alimentación de un enorme tiburón blanco. A pesar de estar varada a apenas 180 metros de la orilla, su supervivencia se convertirá en la mayor prueba de determinación y exigirá de Nancy todo su ingenio, toda su habilidad y toda su fortaleza. Continuamos con el género de terror con el tercer episodio de La Purga. Una franquicia que progresa adecuadamente con una cinta que contiene más acción, más ideas y más frangrilo. The Purge Election Year explora las ramificaciones políticas del mundo que nos presentan estas cintas, en el que una noche al año todos los crímenes son legales. Otra franquicia clásica del verano es la de Ice Age, que este fin de semana estrena su quinta entrega con Ice Age el Gran Cataclismo. En esta ocasión la épica persecución de Scrat para conseguir su escurridiza bellota le llevará a un universo donde accidentalmente activa una serie de eventos cósmicos que transforman y amenazan al mundo de Ice Age. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada tendrán que abandonar su hogar y embarcarse en una misión llena de diversión y aventuras, viajando por tierras exóticas y conociendo un montón de nuevos y coloridos personajes. Cerramos la cartelera con The Duke of Burgundy, una cinta que cuenta la historia de una mujer que pone a prueba los límites de la relación con su amante. Día tras día, Cynthia y Evelyn interpretan un provocativo ritual que acaba con Evelyn siendo castigada en una sesión de placer y sadomasoquismo fetichista. Pero cuando una de las dos desea una relación más convencional, la obsesión erótica de la otra se convertirá en una adicción que puede que lleve la relación a un punto sin retorno. ¡Suscríbete al canal!